Sí, buenos días, muchísimas gracias. Le estaba diciendo pues que en los recorridos se nota que la gente se encuentra desencantada por la política, se encuentra desesperada, indignada por la corrupción galapante que nadie la para, por el desempleo, por la pobreza y por la delincuencia que sigue creciendo en nuestro país. Coronel, denos tres de sus planteamientos esenciales con los que promueve su candidatura. A ver, vamos nosotros en el primer mes de nuestro gobierno, luego de socializar las propuestas, convocar a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución en donde, entre otras cosas, se reduzca drásticamente el número de asambleístas a menos de 60, en donde se reduzca drásticamente los sueldos en el sector público a menos de 3 mil dólares. Nadie podrá ganar más de 3 mil dólares, ni el presidente de la República, tampoco los asambleístas, en donde se eliminarán todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias a los expresidentes, se determinará el financiamiento de las campañas a los partidos políticos, es decir, una economía de guerra para poder salir adelante. Igualmente, se aprobará todo el marco constitucional para, a través de una consulta popular, aprobar un nuevo código orgánico integral penal, en donde se sancione con cadena perpetua a los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Se le dará un plazo de tres meses para que devuelva la plata robada, si no lo hace, previa investigación a su entorno familiar, para evitar el testaferrismo. Si detectamos vínculos con testaferrismo, la familia del político ladrón irán presos hasta que devuelva la plata robada, y entonces, pues, la familia del político podrán salir en libertad. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias, por eso, muchos culpables de robarse el dinero de los ecuatorianos, están presos dos, tres años, no devuelven un dólar, y salen a disfrutar de los millones que se robaron. Mientras que el pueblo, a veces inocente por no tener dinero para comprarle al juez o al fiscal, están injustamente presos. También aprobar todo el marco legal y constitucional para convertirle al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, podrán hacer préstamos baratos para invertir en los sectores productivos y generar empleo, que es lo que más reclama el pueblo ecuatoriano en todos estos recorridos. Igualmente, una de las medidas para darle seguridad al pueblo ecuatoriano será volver a pedir el pasado judicial para todos los extranjeros que deseen ingresar al Ecuador para evitar que sicarios, narcotraficantes, delincuentes en general, sigan ingresando al país. También volver a la ley para portar armas, como teníamos en mi primer gobierno, en una actitud de defensa y disuasiva ante la forma brutal, salvaje, despiadada, con la que los sicarios asesinan a sus víctimas, sabiendo que las víctimas están completamente indefensas. Y, en definitiva, cambiar toda la legislación que en el gobierno anterior se aprobó para favorecer a los delincuentes y dejar desprotegidos a los ciudadanos, cuando tiene que ser al revés. Las leyes tienen que ir a proteger a los ciudadanos, y eso haremos en mi gobierno, y más bien, pues, sancionar, repeler a los delincuentes. Así es como se debe obrar. Esto es un pantallazo general de las propuestas para darle un giro de 180 grados al Ecuador para que la economía vuelva a crecer, como creció en mi gobierno en el año 2004, a más del 8%, para que vuelva la paz, la tranquilidad y el desarrollo, así como las inversiones a nuestro país. Coronel Gutiérrez, durante 12 años, el anterior presidente Correa se dedicó a atacarlo a usted de modo permanente. Usted, cuando regresó al país, estuvo detenido dos o tres meses, no le demostraron nada, salió libre, no han habido más juicios en contra de usted, y no se lo ha sentenciado por ningún tipo de corrupción en la administración pública. Entonces, ¿a qué aduce o a qué pretexto puede referirse el señor Correa en los ataques en contra suyo durante 12 años? Porque Correa sabía que a Luce Gutiérrez, en las elecciones del 2009 y en las del 2013, él me ganó es con fraude electoral. En el 2009, el pueblo ecuatoriano votó porque había segunda vuelta electoral, y en todas las simulaciones de la segunda vuelta electoral, yo le ganaba a Rafael Correa, y lo propio en el 2013. Entonces, mientras hacía el fraude electoral escandaloso, como el fraude que hubo en el 2009, cuando se descubrió en las instalaciones de Santa Isabel, un centro de cómputo clandestino, con lo cual el propio CNE hizo el fraude para que Correa gane en la primera vuelta, me atacaba permanentemente, porque el pueblo decía con Luce estábamos mejor, porque con Luce la economía estaba estabilizada, la economía creció al 8.82% en el 2004, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibió, recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, más que Chile, más que Argentina, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana, en mi gobierno se redujo la deuda pública de 13.700 millones de dólares a 10.000 millones de dólares, ahorramos dinero. En definitiva, pues la situación del Ecuador era sumamente positiva, la población ecuatoriana era optimista de que el año 2004 iba a ser mejor que el 2003 y que el año 2005 iba a ser mejor que el 2004. Después de que los generales me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno, comenzó el pesimismo en el pueblo ecuatoriano y piensan que cada año va a ser peor que el que está por terminar. Eso es lo que queremos cambiar y por eso estamos nuevamente en esta lucha. Y yo no soy una persona que odie absolutamente a nadie. Cuando salí de la cárcel injusta, perdoné a todo el mundo. Y si estoy nuevamente en esta contienda electoral, es porque al igual que a los ecuatorianos, me duele lo que sucede en el país y me preocupa que nuevamente los que saquearon al Ecuador puedan regresar y llevárselo poco que dejaron en el país. Porque el único que le puede derrotar al candidato correísta justamente es Lucio Gutiérrez. Porque a mí pues Correa ya me atacó 10 años, no demostró absolutamente nada. Mientras que si pasa algún otro candidato, ya sabemos Correa cómo ataca, cómo es de brutal en sus ataques y sabemos que tiene miles de millones de dólares para hacer propaganda y pulverizar a el contendor, si es que no sería Lucio Gutiérrez, de su candidato en la segunda votación. Coronel, dos preguntas fundamentales antes de concluir nuestra entrevista. ¿Qué participación tuvo en su gobierno el Partido Social Cristiano en el año 2003-2004? Una participación importante, decisiva, en el golpe de Estado. Porque ustedes recordarán que en mi gobierno recupere más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros. Hubo cinco banqueros presos e incautamos bienes a los deudores morosos del Estado ecuatoriano, entre ellos al hermano del expresidente León Fuebrez Cordero. Esto irritó a la oligarquía. Y se sumó a mis declaraciones de que iba a traer la banca extranjera para que a través de la competencia bajen las tasas de interés en el Ecuador. La oligarquía se unió, prepararon el golpe de Estado, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005. Mi error, y le he pedido perdón al pueblo ecuatoriano, fue que a pesar de que los propios diputados social cristianos, el propio diputado Pascual del Chopo, a través de mi hermano, me hizo conocer cuatro meses antes del golpe que los generales se reunieron con el ingeniero Fuebrez Cordero, con Miguel Orellana, con Javier Neira y tenían listo el golpe de Estado. Y me pedían que cambie la cúpula militar. Yo me reuní con la cúpula militar, les convoqué a mi despacho y ellos me curaron porque jamás podían conspirar contra el único militar que democráticamente llegó a la presidencia de la República. Me insistían permanentemente los diputados social cristianos que cambian la cúpula militar. Lamentablemente, pues, creí yo en la palabra mentirosa de los generales y no en las advertencias que a través de mi hermano, diputado Guillemar Gutiérrez, me hacían los diputados social cristianos porque se cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez, los banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que incautaron, todo lo que habíamos nosotros incautado a los deudores morosos del Estado ecuatoriano y lo más grave, no se ha vuelto a recuperar un solo dólar de la plata que se robaron los banqueros. Finalmente, ingeniero. Yo recuperé mil, todavía no se ven siete mil millones. Ingeniero, una última pregunta. Las encuestas lo sitúan más allá del cuarto puesto. ¿Usted qué piensa? A ver, las encuestas reales, inclusive de Guayaquil, yo estoy en tercer lugar y muy cerca del que está en segundo lugar. Lo que pasa que, como comentan los encuestadores, por intereses a Lucio Gutiérrez lo ponen cuarto porque saben, pues, y según en el criterio de ellos, Lucio Gutiérrez sube, sube, sube y es el único candidato que está subiendo en la preferencia del pueblo ecuatoriano. En la medida en la que la gente se entera que estoy de candidato, sube ese apoyo a Lucio Gutiérrez, porque todavía hay alrededor de un treinta por ciento en las mismas encuestas que no saben que yo estoy de candidato, porque yo no gasto un centavo hasta el momento en hacer propaganda a través de las redes sociales. Los candidatos que están en los primeros lugares gastan entre cuatrocientos y quinientos mil dólares mensuales en hacer propaganda a través de las redes sociales. Cuatrocientos y quinientos mil dólares mensuales que irán a recuperar esa plata porque en sueldos no van a ganar eso como presidentes del Ecuador. Piensa el ecuatoriano, eso también es otro motivo de reflexión. Yo quiero llegar a la presidencia de la República con las manos libres, sin depender absolutamente de nadie, para trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano y mejorar los logros sociales y económicos que tuvimos en nuestro primer gobierno. Muchas gracias, ingeniero, que tengan un muy buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Continuaremos conversando en otros días a lo largo de la campaña. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cariñoso a todos los amables televidentes que nos han escuchado el día de hoy.